Desde a Cayucana el mar va sonando la estrofa El sol empieza a apuntar, ya se pierde mi sombra Y da camino para el guay y en el sol Va soltando las riendas de mi corazón Matan bayuca a sembrar, palma el suelo en las hojas Tierra en los pies, voz al mar, semilla en manos cantoras Las olas marcan a tiempo el compás y el son Vuelve a ser el suspiro que arranca mi voz Calza el camino al andar, de brisa pasajera Donde resuelve el cantar, de búsqueda y espera Que el viento deja al pasar, aún esté la viajera Invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera De pie descalzo empieza a andar Su sombra alentada detrás Desde a Cayucana el mar, voy de canto a mi costa El sol se empieza a ocultar, soy de nuevo una sombra Ya paso firme detrás, me acompaña el son Y la brisa marina acompaña a mi voz El viento vuelve a empujar, lleva mi sueño a la aurora El campo dejo detrás, vive su aroma en mis horas En mi cumbanche nace el sabor del son Y en mi canto guajiro retumba el tambor Calza el camino al andar, de brisa pasajera Donde resuelve el cantar, de búsqueda y espera Que el viento deja al pasar, aún esté la viajera Invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera De pie descalzo empieza a andar Su sombra alentada detrás Yo soy la sombra del hombre Que el tiempo deja en la espera En la rutina del campo, que mueren playas de selva Calza el camino al andar, de brisa pasajera Donde resuena el cantar, de búsqueda y espera Que el viento deja al pasar, aún esté la viajera Invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera Calza el camino al andar, de brisa pasajera Donde resuena el cantar, de búsqueda y espera Que el viento deja al pasar, aún esté la viajera Invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera Calza el camino al andar, de brisa pasajera Donde resuena el camino al andar, de búsqueda y espera Que el viento deja al pasar, aún esté la viajera Invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera A la visada, aún esté la viajera A la visada, aún esté la viajera A la visada, aún esté la viajera Donde resuena el subscriber Independiente drasticamente Una visada, aún esté la viajera Bílesta y la viajera S stained La visada, aún esté la viajera Saldrón Busqueda mile carbón isms begun